hola bienvenidos a mi canal en un nuevo vídeo hasta este momento tengo 64 suscriptores y solo quiero decirles que muchas gracias aprecio cada uno de ustedes y les agradezco mucho su apoyo bueno ahora le voy a hablar de algo completamente no relacionado con consejos de salud ni recetas de comida por todo lo que está pasando verdad en cuanto a al virus que anda propagándose por todo el mundo y que la gente comprando un montón de papel higiénico y pues yo no entendía porque toda la gente quiere comprar un montón de papel higiénico hasta que le pregunté a una pueblarina del por qué se estresaban tanto para el papel higiénico y me dijo que ella era la única forma que sabía limpiarse el trasero entonces dice me puse a pensar tienen razón más no han estado expuestos a ninguna otra cosa más que al papel higiénico en cambio yo no yo crecí sin papel higiénico hasta los 10 años usé papel higiénico quiero explicarles algunas formas donde no se necesita realmente el papel higiénico perfecto el papel higiénico pienso que probablemente se vuelva un algo muy codiciado algo así muy codiciado como el loro pero no estoy hablando de este loro estoy hablando del oro lingotes de oro cualquier sea la situación solo les quiero dar unas ideas para la gente que viven los pueblos o en las ciudades una de las mejores opciones es el famoso periódico si ustedes no leen el periódico pregúntenle al vecino esto es muy efectivo sobre todo verdad para los que viven en las grandes ciudades y hasta en los países del primer mundo como los estados unidos periódico muy bueno muy fácil solo se corta en en cuadros pequeños y listo la otra opción que es los o lotes esta es una mazorca de granada mis antepasados no conocieron el papel higiénico estoy hablando de mis abuelos ellos usaron siempre o lotes y piedras y lo mismo hicimos nosotros aquella persona que se haya creado o haya crecido en un cantón rancho aldea bosque llámesele como sea sabe no sé en estas alturas pero yo estoy hablando cuando yo crecí en los ochentas este esto era muy común el único problema es que a veces tiene un poco le llamamos ajuate son unas cositas blancas que a veces esto da picazón pero si se deja que se seque bien verdad se le quita el ajuate no en todas las ocasiones del ajuate ok entonces este es el olote es más esto se usa también para hacer fuego en vez de leña se usa perfecto la otra es piedras piedras de río muy efectivas si viven cerca esto por supuesto es para la gente que vive en lugares rurales verdad lo de las ciudades esto no es no es práctico la gente que vive en lugares rurales y viven cerca de un riachuelo un arroyo un río una quebrada estas piedras son excelentes vean sólo buscan una piedra que no esté muy grande no muy pequeña y que esté bien suave esta piedra es súper suave lo mismo es esta otra es una piedra muy suavecita que se puede usar sobre todo se puede volver a rehusar o reciclar puede lavar y se vuelve a usar sin ningún problema ya sé que me van a decir viva con la cochinada qué barbaridad pero vean esto es tan común o sea yo no sé por qué nos asustamos tanto o cuando alguien habla de defecar es algo que todos hacemos entonces cualquier cambio es estresante pero si estamos preparados y ya sabemos que otras alternativas tenemos no nos estresamos tanto yo les aconsejo que para esta crisis que tenemos ahorita o probablemente el papel higiénico se vuelva tan caro que en algún momento ya no lo podamos comprar en mi opinión hacen el mismo trabajo que el papel higiénico y por favor lávense bien las manos si este vídeo les pareció informativo compártanlo porque el que lo comparta siempre siempre tendrá papel higiénico se lo garantizo y recuerden al mal tiempo buena cara preparémonos para lo peor esperando lo mejor hasta la próxima